Buenas tardes amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Hoy Jujuy volvió a tenirse de marcha, una marcha absolutamente multitudinario, una vez más ganó las calles de la ciudad. Docentes, trabajadores municipales, trabajadores del Estado, en general distintos gremios se sumaron. Una marcha que viene pidiendo dos cosas centrales. La primera es una mejora salarial. Está claro que la inflación nos está llevando puesto, que la inflación nos está comiendo. Entrar a un supermercado a cada uno se nos cae la góndola en la cabeza. Y obviamente ante esta situación los trabajadores del Estado, ayer lo conversamos con Sebastián López, no pueden estar por debajo de la línea de pobreza, ni hablar trabajadores municipales que están por debajo de la línea de indigencia. A todo esto, Gerardo Morales no abre las paritarias, se siente y les dice a los trabajadores, le voy a dar 20 mil pesos y para colmo de males en dos veces, 10 mil y 10 mil. Yo le pregunto a usted, hoy 10 mil pesos, usted entra al super o va al mercado, para qué le alcanza si tenemos un kilo de papa alrededor de los mil pesos. Y también en esta marcha dieron su nota de color el tercer malón de la paz, que el tercer malón llegó obviamente a apoyar a los trabajadores del Estado y llegó también con su reclamo histórico, reclamo que también es compartido por distintos gremios, que es no a la reforma. A esta reforma, cuanto menos ilegítima, todavía no estoy en condiciones de decir si es ilegal, pero seguro es ilegítima, de Gerardo Morales. Con el agravante que ahora Morales dice que va a mandar 30 leyes para refrendar lo que dice la Constitución. Esas 30 leyes no es otra cosa que un desafío para el partido justicialista, que deberá dar su prueba de amor, no solamente a los jujeños, sino también a Sergio Massa, a Agustín Rossi, a Aníbal Fernández, porque todos ellos hablan de un partido justicialista opositor a Gerardo Morales. Recuerdo las declaraciones de Agustín Rossi en estos mismos micrófonos de Canal 2 y Radio 2, cuando dijo que el PJ en Jujuy no podía ser un socio tributario menor de la Unión Cívica Radical. La prueba de amor es para los diputados del partido justicialista, para los de Rivarola, para los de Genefe, para algunos felneristas, que históricamente acompañaron obedientemente lo que pedía Morales. Hay que ver qué van a hacer ahora. Si le van a decir que no a Morales, o quizás hay cuestiones inconfesables que les impiden plantarse donde deben y deben seguir siendo funcionales a Morales. Y con el tema de la reforma constitucional vamos a aprovechar al invitado de hoy, que fue convencional constituyente nacional, porque hoy nos va a acompañar Eduardo Sigal, que es vicepresidente del partido Frente Grande, un partido que integra Unión por la Patria. Bueno, vamos a hablar si es difícil o no militar la candidatura de Sergio Massa, teniendo en cuenta que Massa es el ministro de Economía de la Nación, y también vamos a aprovechar a ver que nos dé su opinión sobre cómo y qué significa la reforma constitucional en la provincia de Jujuy que tanta resistencia sigue generando al día de hoy. 30 segundos y estamos con él. Lo habíamos anunciado. Eduardo, gracias por estar con nosotros. No, gracias por esta posibilidad. Frente Grande dentro de Unión por la Patria. Sí, Frente Grande es un partido nacional, hemos cumplido 30 años, somos el tercer partido de Argentina después del partido justicialista, la Unión Cívica Radical, por cantidad de afiliados, por extensión territorial, para que se nos ubique, porque quizás yo vengo ahora justamente al relanzamiento del partido aquí en Jujuy. Nosotros hemos venido articulando la necesidad de construir una nueva forma de hacer política y creo que en eso la sociedad argentina está demandando en cada una de estas elecciones eso. Hay que poner en consonancia lo que se dice con lo que se hace. Claro, yo coincido con usted que hay una demanda social de cambiar formas, cambiar modos, cambiar lógicas y tan es así la demanda que por eso gana mi ley. Pero me da la sensación que si yo repaso Juntos por el Cambio, repaso Unión por la Patria y los modos siguen siendo los mismos, me parece que la dirigencia política aún no toma nota de lo que está pasando. Cuesta, yo creo que la sociedad en agosto, la sociedad argentina, la sociedad quien fue a votar, nos está haciendo un llamado de atención. Miren, observen lo que ha pasado hace unas horas en la elección de Chaco. El partido libertario de mi ley sacó menos del 4% de los votos. Ahora, cuando tienen que votar a mi ley, son, bueno, en este caso, sacó 30 puntos. Entonces, es una forma de protestar, me parece, por un lado, y por otra parte es una forma de demandar cosas que la democracia y los partidos políticos no estamos resolviendo en la sociedad. Usted hacía referencia en la editorial. El efecto góndola es muy difícil taparlo, con cientos, en mi opinión, de muy buenas acciones que ha hecho el gobierno. Pero cuando la plata no te alcanza, la visa era más sensible, decía Perón, es el bolsillo. Y eso se expresa y se nos expresa a todos. Yo le comentaba, suena a risueño, ayer en Buenos Aires fui con mi hija a comprar 100 gramos de jamón, 100 gramos de queso y media docena de huevos, y eran 2.600 pesos. Acá a lo mejor sale un poquito menos, pero allá 2.600 pesos. Eso nos pone en una situación... Y en ese momento, cuando usted pagaba, ¿no se acordaba de masa, la mamá de masa, la tía de masa? Lo que pasa es que yo lo que veo en masa, con las medidas que está tomando en las últimas semanas, es que se desprendió de los compromisos y las ataduras que implicaba el Fondo Monetario Internacional. No se olvide que este país tuvo 44 mil millones de dólares de endeudamiento en el año 2018-19. Quiere decir que un poquito antes de cambiar el gobierno, hubo un endeudamiento fenomenal con vencimientos a muy corto plazo. Masa tuvo, agarró el país en una situación de un desmanejo en ese sentido, porque nos venían los vencimientos, teníamos dificultades para poder pagar, tuvimos pandemia, tuvimos sequía ahora, hay un achicamiento de los ingresos de la Argentina. Pero siempre le echamos la culpa a algo. No, no. Yo escuché a Alberto Fernández y a Sergio Masa hablar de la guerra. Sí, ahí también es un tema que existe. Yo le doy el dato de un país donde la guerra no impactó como impactó en la Argentina, que tiene una inflación anual del 17%, Ucrania. Sí. O sea, es preferible que me imbuda Putin a que me gobierne Alberto Fernández. No, bueno, pero lo que pasa es que la ayuda internacional que está recibiendo Ucrania, de Estados Unidos y de la Unión Europea, le permite compensar muchas de estas cuestiones. Bueno, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil. Bueno, pero están teniendo el doble o el triple de inflación de lo que tenían históricamente. Argentina, que es muy poquito, que es muy poquito. Igual que Estados Unidos. Paraguay tiene uno de flación. Menos uno tiene Paraguay. Paraguay, bueno, tendríamos que hablarla... Uruguay creo que tiene un dos o un tres, no pasa de eso. Sí, pero es mucho más de lo que tenían. Y le digo a los países de la Unión Europea, han triplicado. Estados Unidos, ahora empiezan a contenerlo, pero lo que fue pospandemia y guerra han tenido una disparada en este sentido. Ahora, yo le digo, no justifica estas cuestiones. Yo simplemente trato de explicar qué es lo que está pasando. Sin embargo, yo creo que Massa, ministro de Economía y candidato, ha tomado una cantidad de medidas en los últimos días, en las últimas semanas, que algunos lo critican como el plan platita, digamos, como un reparto... No, lo que pasa es que se cerró el acuerdo con el fondo, se postergaron los vencimientos, Argentina ganó por un tiempo libertad de movimiento, y en esa libertad de movimiento sale Massa, en mi opinión, con el proyecto que tiene el país, que es producir una redistribución de la riqueza. Porque acá hay datos muy concretos. Se cuestiona muchas veces los planes sociales, o lo que se dilapida, supuestamente, en la burocracia estatal. Pero resulta que el 4,9% del presupuesto de Argentina son eximisiones que se le hacen, desde el punto de vista impositivo, a los grandes grupos económicos, a los grandes grupos financieros, a los gerentes, a los directorios de las empresas. Entonces, ha llegado, me parece, la hora de reordenar todo esto, porque ese es el mensaje que yo interpreto, viene de la sociedad argentina. Hay que reordenar. Por supuesto, nadie va a decir que está bien tener un Estado ineficiente. Nosotros necesitamos tener un Estado eficiente, con la menor cantidad de empleados posible, con la mayor eficiencia de trabajo posible. Pero eso no quiere decir que tengamos que echar a patadas a todos los trabajadores estatales. Tenemos que encontrar los caminos de transición, de recapacitación de posibilidades de que se reinserten laboralmente, porque un país que tiene una enorme cantidad de desocupados es un país también inviable. Entonces, hay que ir equilibrando, cuando uno tiene funciones de gobierno, el tema producción y trabajo. Y me parece que eso tiene que ser complementado con una redistribución de los ingresos. Yo creo que acá en la Argentina hay una pequeña cantidad de sus habitantes que viven muy bien. Usted lo sabe bien, como yo. Sí, claro. Sí, los políticos. No. Bueno, 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 también hagamos, revisemos. Yo siempre... Me quedo en Jujuy. Tenemos una provincia totalmente empobrecida. No digo pobre, empobrecida. 65% de pobres en la provincia de Jujuy. Y tenemos una dirigencia política de tres tipos, ¿eh? Cuatro, cinco, en el mejor de los casos, inmensamente ricos, y que a mayor pobreza, mayor riqueza para ellos. Mire, yo fui funcionario de Néstor Kirchner cuando me bien asumió. Yo venía a ser senador. Néstor puso, me acuerdo, como el día de hoy, un tope de salarios equivalente a un director nacional de carrera para todos los funcionarios, secretarios, subsecretarios, ministros, y no estuvo seis meses a pan y agua. Yo pasé a ganar diez veces menos de lo que ganaba en el Senado. Claro, pero Eduardo... Y ese tipo de cuestiones me parece que son medidas que hay que tomar, porque si no, no nos encontramos la política. ¿En qué gente no se enriquece con el salario? A ver, Gerardo... Ah, bueno, no, si estamos hablando de ilícito, vamos a la justicia. A ver, eh... No pueden justificar el blanco. Bueno, no, no, eso... Y realmente eso es lo que irrita. Sí, sí. Eso es lo que realmente irrita. No, no, está bien. Hay una sensación de hartazgo, que yo también la tengo, eh. No, lógico, lógico, pero cualquier ciudadano que vive de su trabajo, de su esfuerzo, y ve que otro se enriquece con acciones ilícitas, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer... Al menos misteriosas. Bueno, pero lo lógico sería que tengamos mecanismos institucionales en una democracia, en primer lugar la justicia, que funcione hasta de oficio cuando aparecen cosas irreales o injustificadas. Por supuesto, la AFIP tiene que ejercer mecanismos de control, no sólo sobre el pequeño y mediano aportante, sino sobre los grandes. Y ahí vamos a encontrar que hay una evasión fenomenal y negocios espectaculares. Acá alguna vez la AFIP estaba investigando a uno de estos políticos, y usted sabe lo que pasó, un cortocircuito. Se quemó todo. Se quemó todo, mire usted las cosas que pasan. Sí, bueno, por eso digo, el tema de romper los circuitos de poder preestablecido es lo que la sociedad nos está demarcando con el voto, y tenemos que pensar el país, pero tenemos que armar un debate. Usted hacía un comentario sobre el tema de la constituyente en Jujuy. La verdad, son oportunidades que habría que aprovechar para un debate sincero, franco, donde no sólo estén los electos constituyentes, sino los representantes del sindicalismo, del movimiento social, de los profesionales, de los pequeños y medianos comerciantes. Es un momento para establecer consensos, para establecer un debate y denominadores comunes, porque se supone que uno no reforma una constitución para 15 días, reforma una constitución para décadas. Entonces, debería ser una especie de consenso nacional, si estuviese hablando del país, o provincial. Yo coincido con usted que... A ver, dos cosas. Primero, una reforma constitucional no es para un sujeto en particular. No, me espanta pensarlo, no más. Bueno, y segundo, que tampoco es, como dice usted, para 15 días. Claro. Pero acá se hizo una constitución para una persona con veleidades de autócrata, sin consenso. No, eso lo tengo clarísimo y me revela, me revela. Yo le comentaba cuando la constituyente nacional, provincial, perdón, yo fui constituyente de Provincia de Buenos Aires, pero también la nacional, porque funcionamos en paralelo en el año 94. Generamos unos mecanismos de debate en temas acotados, porque tampoco es que uno reforma todo. Hay cosas que tienen validez doctrinaria en el tiempo. Esos debates son momentos muy importantes para establecer consensos. Le digo sinceramente, yo le diría que el Parlamento tiene que funcionar también como momentos de... parlamentarios. Los parlamentarios parlamentan y a su vez dialogan con distintos actores económicos, sociales, políticos, y tratan de establecer denominadores comunes. Me parece que así se construye una democracia en serio. ¿Por qué surgen tan autócratas como es el caso de Morales? Porque creo que está en parte de la razón humana creerse que cuando uno tiene un poquito de poder puede ser el dueño de todo. Y me parece que eso es nefasto para la democracia, nefasto para la convivencia, nefasto en todo sentido que uno lo quiera analizar. Y me parece que, bueno, esto que usted decía, el malón protestando, la sociedad descontenta, usted descontento con el tema de cómo se maneja la constitución, me parece que es una muestra también de cierto ciclo político que se está cerrando. No sé cómo va a ser el nuevo, pero se está cerrando. Se está cerrando una forma de hacer política. Ahora, para evitar estos autócratas, ¿no?, necesitamos que la gente que llegue al poder tenga una mínima formación intelectual y que no se autoperciba demócrata, sino que su formación intelectual lo haga realmente un demócrata. Sí, sí. Mire, yo creo que uno de los mayores problemas que tienen los funcionarios públicos es la tendencia a la burocratización, a la comodidad del sillón, el chofer y el buen sueldo. Es un problema. Nosotros cuando estuvimos en Cancillería, yo estuve del 2003 al 2011, constituimos un consejo consultivo de la sociedad civil. Llegaron a participar 1.200 organizaciones en 25 equipos de trabajo. Los diplomáticos iban a rendir cuenta, iban a intercambiar opiniones. ¿Por qué uno va a hacer una negociación internacional? Yo estaba en ese área puntualmente. Uno va a hacer una negociación internacional. Yo tengo que saber de porotos, de arroz, de autos. No, tengo que consultar con los que saben y no solo son intelectuales que saben. Hay gente que está en la producción. Hay dueños de empresas, hay trabajadores, hay líneas gerenciales. Entonces, ese intercambio es lo que a mí me permite decir, bueno, yo soy competitivo, vamos a bajar aranceles en tal o cual aspecto. Y por eso se cerraba, por ejemplo, Francia, que decía, no, nosotros con Argentina o con Brasil no queremos competir en materia de agricultura o ganadería. Ellos que son supuestamente grandes defensores del libre comercio. Bueno, este tipo de cuestiones uno lo resuelve hacia el interior del país dialogando, estableciendo nexos y evitando la burocratización. Eduardo, pensando lo que pasó en las PASO, ¿qué país vamos a tener el 23 de octubre? Mire, yo creo que vamos a un balotage. Me da la impresión de que no se resuelve esta elección. Me puedo equivocar como cualquiera, pero mi cálculo es que vamos a un balotage. Hay una discusión entre quiénes. Yo creo que va a ser entre Masa y Milley. Y depende cómo termine ese proceso en la inteligencia colectiva, si puede gobernar un equipo o puede gobernar una persona. Me parece que este tema va a estar en la discusión, por lo menos el 23 de octubre, hasta el momento de la fecha de la segunda vuelta. ¿Por qué cree usted que Masa llega al balotage? Porque veo que está haciendo propuestas serias, porque no se está quedando dormido esperando el futuro gobierno. Como le decía, se liberó de las ataduras que le implicaba el acuerdo con el Fondo Monetario y empieza a dar señales de que hay que redistribuir la riqueza. Por otra parte, el gobierno de Alberto Fernández, que tiene enormes insuficiencias, y yo formo parte, mi partido forma parte, digamos, no me quiero abrir de esto, porque también tenemos que reconocer nuestras propias insuficiencias cuando gobernamos. No es que somos perfectos, somos perfectibles siempre. Entonces, yo le diría que el gobierno de Alberto Fernández en materia de educación, en materia de salud, en materia crediticia, de funcionamiento de los bancos, en materia de medio ambiente, en el desarrollo de, no solo de vaca muerta y el gasoducto, ha hecho una cantidad de obras muy importantes que le van a permitir a la Argentina, en el 2024, si tiene un gobierno inteligente, aprovechar las potencialidades enormes como los da el gas, el litio, el cobre, el petróleo, la producción agrícola.